El baño es donde estamos más expuestas o expuestos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Twitter y esto es Diagnosis, el show que grabo en mi canal de YouTube, donde hablamos de todo aquello trans, mi vida, trans, pero más importantemente donde recibo sus preguntas que dejan aquí abajo y las respondo en el video en sí. Por lo general me gusta discutir un tema antes de responder las preguntas y muchas cosas salieron a luz gracias a lo que se presentó la semana pasada donde entrevisté a Zahid, una persona que vive de modos muy intragéneros, que ha tomado algunas decisiones muy fuertes y que además se presenta de unos modos que son un poco raros para algunos y por consecuencia entonces ahora lo alejan cuando la verdad es que está más bien ejerciendo un lindo modo de libertad. Y fue el motivo por el cual hablamos, les recomiendo que sea una pasadita por el video. Hoy con sugerencia de Ángel Ameyali vamos a hablar un poco acerca de un tema que me ha llamado mucho la atención y que muy recientemente salió a luz en el lugar donde trabajo, pero que la verdad lo llevo platicando mucho y es el tema del baño cuando eres trans. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces el baño es donde estamos más expuestas o expuestos, sobre todo en temas de sentimientos y sobre todo en temas de lo que se refiere a nuestros genitales y donde sale la realidad. Pero además donde estamos en un espacio muy íntimo y por consecuencia donde más nos da miedo irónicamente salir del clóset. Mucha gente me pregunta a mí cuándo es el momento en el que tú comienzas a ir a un baño y comienzas a ir a otro y cuándo decides y demás y qué significa. Porque cuando eres trans, en mi transito de hombre a mujer, el miedo de entrar al baño de los hombres viene con raíz de pues me van a leer como alguien a quien puedan bulear. Y el miedo de entrar al baño de las mujeres es que las mujeres se asusten porque se supone que tú entras a agredir. Cuando la verdad tú tienes más miedo que cualquiera y llevas todo el día aguantándote y en últimas solamente entras a hacer pis. Adicional al tema de los baños, ahorita en Texas, Kentucky y en la Florida se están llevando a cabo discusiones, debates o proyectos de ley donde a la gente trans se les está pidiendo que hagan uso del baño que esté relacionado con el sexo que se le ha asignado al nacer a una persona. Lo cual evidentemente para muchos ya debe de presentar un problema porque si se imaginan a una persona como yo, que soy una mujer con pene, que nunca me quiero operar, pues ¿qué voy a hacer yo en un baño de hombres? ¡Veanme! Y asimismo, la cantidad de hombres trans que andan por el mundo, pues ¿qué van a hacer en un baño de mujeres? Y de por sí, si desarmamos un poquito el por qué tenemos baños separados por género, los motivos son completamente inválidos. Porque ¿quién dijo que en el baño de mujeres es donde tenemos que tener el espacio para cuidar niños y bebés? Y en el baño de hombres es donde tenemos que tener migitorios y donde tenemos que tener también inodoros. Digo, el problema no solo implica gente que esté atravesando géneros y demás, es un problema realmente práctico. ¿Qué sucede, por ejemplo, con empresas que están en tecnología donde el 80% de las empresas son masculinas, pero solamente hay el 50% de los baños asignados a cada quien? Entonces la verdad es que las leyes y las reglas y los motivos por los cuales los baños están divididos por género son muy injustos. Por lo general cuando traigo ese tema y se lo presento a alguien, me dicen, bueno, es que los baños de los niños son muy sucios. Y les digo de experiencia, las niñas por lo general son un poco más sucias que los niños, pero esto es un poco anecdótico, la verdad, no tengo números para respaldar esto. Lo que sí les puedo decir es, muchos de los motivos por los cuales los niños no están limpiando también es porque no tienen como consideración de la gente alrededor. Entonces veámoslo en la superficie. El baño de los niños está perfectamente equipado para atender niños y niñas. El baño de las niñas está equipado para atender solo niñas. Pero por algún motivo las niñas no pueden entrar de los niños. Así que lo que está pasando acá es que tenemos segregación de género. No sé si decir de modos racistas. Así que fui a buscar un poquito el por qué se segregan y se separan los baños. Y dime con qué tiene que ver con un tema de lujo. Donde las mujeres en 1700 hacia 1800, de hecho no se le esperaba que usaran el baño del total. Imaginen eso. Cuando hoy en día, pues evidentemente se vive de modos diferentes. Y tenemos gente que no se aplica ni ahí para ser hombre y no se aplica ni para ser mujer y viven en todo el centro. Y la verdad es que entonces la solución lógica viene a ser la que no nos va a gustar a ningún grupo y el motivo por el cual no se aplica en general. Y es que los baños sean perfectamente unidos para todos. Y sean unisex, unigénero, unipreferencia. Y que todos aprendamos a vivir en conjunto, tal cual lo hacemos en restaurantes, en taxis y en el metro. ¿Qué va a pasar con estas leyes del tema de baño? Pues de por sí, en caso de llegarse a volver presentes y leyes de verdad, son fenomenalmente difíciles de supervisar. Porque imagínense un policía que tenga que pararse en la puerta de un baño federal y estar viendo a la gente. ¿Cómo va a decidir quién es hombre y quién es mujer? ¿Es por los genitales? No. ¿Es por sus documentos? No. ¿Es por su apariencia? No. Entonces, si de por sí no tenemos una prueba única de género, bueno, ya sé que alguien va a salir y va a decir el tema, sí, es que no, no, mira, los cromosomas. Que eso es algo que un policía no puede ver ahí en el momento. Entonces no hay cómo separarnos igual a simple vista o a más que una pequeña investigación. Y aún así, si nos vamos por, digamos, que así se trata de genitales, tendría este policía que no solo ver a la gente trans, tengan en cuenta que también tiene que ver a la gente cisgenerista. Porque hay gente trans que no se sabe y hay gente cisgénero que no se sabe si es trans. Entonces, ¿dónde se pinta la raya de aquí sí te voy a mirar y aquí no te voy a mirar? No más. Eso debería ser suficiente para detener cualquier ley. Por fuera del caso absurdo de que alguien esté pensando en hacer una ley para segregar el baño, porque por algún motivo el que una persona entre al baño del otro quiere decir que va a haber un abuso. Y lo que está pasando aquí es que la gente que le tiene miedo a eso es la misma gente que considera que si ellos tuvieran acceso al otro lado, ellos entrarían a abusar y eso es lo que hay que arreglar. Hey, ¿quieren otra inconsistencia? Piensen en las chicas lesbianas que están en el baño con chicas y los chicos gay con chicos, donde técnicamente si estamos segregando para que tengamos como división, pues entonces por lo menos que sea por atracción sexual. En este momento hay por lo menos unas 10 universidades grandes en Estados Unidos que están aplicando el tema de los baños unisexo, unigénero, con el aviso. Pero hay un lugar donde ya se aplican baños unisex y funciona fenomenal. Su casa. Díganme de aquí, levante la mano, el que en su casa tenga el baño marcado para hombres y para mujeres. Y no estoy hablando de que tengan un baño para mamá o un baño para papá, sino que les digan ustedes a sus invitados en una fiesta, no, no, las mujeres allá y los niños aquí. ¿Por qué no hace sentido? Es como cuando invitan gente a la casa y de repente se van a quedar a dormir y se paran por niños y niñas, pero justo resulta que entre las niñas hay dos lesbianas y entre los niños hay dos chicos gay y de la misma. Bienvenidos al futuro. Yo soy Félia Pastrana, vámonos con las preguntas. Para Mimi Art, que me pregunta si creo que el nombre es muy importante en la construcción de la identidad femenina. Depende de tu imagen de qué es ser femenina. Técnicamente y según la regla estereotípica de ser femenina, sí, claro, por supuesto. Así acaban A y no acaban O. Si es un nombre frágil y dice cosas que sean como de índole femenina, sí. Pero asimismo, existen nombres que se llaman Guadalupe en México y la verdad, en últimas, es muy difícil decir aquí es donde está la mujer porque no le puedes asignar eso a absolutamente nada. Si no, entonces ser mujer es un nombre. Yo creo que ayuda mucho si tú tienes inseguridades y te quieres sentir mujer, 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 como dice Vico. Si tú sientes que con lo que tienes encima todavía no es suficiente para que tú te convences a ser mujer, es mejor entonces adoptar un nombre que sea además como muy floripondio o muy femenino y ayude con eso. Yo personalmente me presento con un nombre que de por sí es raro, que representa una marca para mí, entonces trae un cargo más allá de ser de mujer. Si no, es más como si quieres verle un nombre de artista permanente. Entonces diré que es importante, pero no voy a decir que es muy importante. Para Andrés, que me pregunta ¿Qué pienso yo acerca del tema de la religión en el mundo gay? Bueno, esto da por lo menos 10 vídeos más. Solo voy a decir esto. En la cultura cristiana y católica, que por lo general es donde más lo han dado del tema, en ambos casos por temas bíblicos, se considera que ser gay es una persona desviada y que además es una persona abominación y según la interpretación bíblica diferente, no nos deberían de permitir existir como personas vivas. Ahora, yo no soy gay, entonces vamos con la religión y oye, ¿qué onda conmigo? ¿Sabes? Digo, nunca es una persona trans, yo salgo con mujeres, entonces sí soy gay. Pero bueno. Y del otro lado, la misma gente religiosa que me dice eres abominación, me dice ah, pero Dios te hizo así. Entonces bajo la lógica cristiana católica, técnicamente Dios me hizo para odiarme. Eso es si yo me inscribo a la creencia religiosa. Un día un amigo me dijo por fin la iglesia está permitiendo gente LGBT y que exista la bandera gay dentro de ellos y tal y tal. Y yo me volteo y le digo ¿y a quién le importa? Yo no estoy buscando inscribirme en religión y no hay mucha gente gay que esté esperando así con ansias en la puerta de la iglesia. Déjame entrar, por favor. Si no, más bien para la gente gay de cierto modo como que ya siento yo que mucha gente está diciendo ya, ya, no quiero saber de esto. Aquí hay mucho mierdera y mucho desmadre. Mejor límpialo. ¿Cómo así mismo existe gente gay y religiosa donde la verdad siento yo que hay un conflicto entre ustedes muy fuerte? Y pues como es aquello de la diversidad que hay que permitir que existan estas cosas, pues alguien encontrará algún modo de cazar religión con ser LGBT. Pero por ahora, según la religión católica y cristiana, somos abominación. Para Blanca Prieta, que me dice y me recuerda mis estudios en Boca Ratón. Sí, de hecho yo estudié en Boca Ratón, viví en Florida, luego hice una maestría en Sydney, en Saúl de Australia. Hola, me hace falta Australia. Luego volví a vivir a Estados Unidos, viví en Coral Gables en la Florida y ahora vivo en México. Mi papá vivió en Caracas, en Santa Cruz de la Sierra y en Buenos Aires. Y yo también estuve en las tres ciudades y le tengo mucho cariño. También viví en Alaska. Está en muchos lugares. Más que todo, donde más falta me hace es estar en Miami. Tengo muchos amigos allá y la verdad es gran parte de mi corazón. Es donde me estacioné, yo creo. Para Alex Ledesma, que me escribe diciendo que yo le hago dudar de su sexualidad, aunque él es hombre. Alex, si me lees a mí como mujer, técnicamente no hay nada que dudar. Si te consideras una persona straight, si eres gay y estás pensando a lo mejor yo soy straight porque quiero estar como mujer, capaz si ahí sí entra a la duda. Y si no, de todos modos, digo, sin importar qué estés y qué te guste y cómo vivas, veo que lo dices como con problema. En cuyo caso, lo único que te quisiera recomendar por el motivo por el cual yo te pregunto es aprovecha y experimentalo. No conmigo, tengo novia. Pero búscate a alguien que te deje investigar esa sexualidad de la cual dudas. Porque luego te vas a arrepentir de no hacerlo antes. Y no pasa nada. Para Juan Castillo, que me pregunta si existen modos de hacer un tratamiento hormonal para mantener una imagen andrógina. La respuesta es sí. El tratamiento hormonal como lo vivo yo, hay que hacer dos procesos. Y es teniendo en cuenta que yo tengo gónadas y produzco testosterona. Entonces yo tengo que bloquear las testosteronas y subir mis estrógenos. Te recomiendo, por favor con cuidado de un doctor y de un endocrinólogo que sepa qué estás haciendo, puedes bloquear la testosterona para que tu cuerpo no se siga masculinizando. Y después si acaso puedes tomar testosterona si quieres ahora desarrollar barba diez años después o algo así. Pero ten en cuenta que es un poquito jugarle al reloj porque capaz si por bloquear testosteronas ahora te expones a un potencial de salud después. Entonces ten mucho cuidado con lo que haces. Sé de mucha gente que cuando no sabe si va a transicionar solo bloquea las testosteronas para tener más tiempo para pensar y vivir de modos andróginos y simplemente no hacer que su cuerpo ataque contra ellos, ataque en su pensar y les esté dando justo las características que no quieren tener. Para Víctor que me invita a tomarnos un café. Vic, te diría cuando quieras vivo un poco ocupada pero por lo menos aquí me tienes y me tienes en Twitter y en Facebook y si algún día coincidimos tenlo por seguro que nos vamos por ese café. Lo mismo para todos los demás siempre y cuando el tiempo permita. Para Nery que me pregunta acerca de cómo es eso de ser lesbiana que yo digo que soy lesbiana si acaso las lesbianas no son chicas que salen con chicas. Pues Nery yo dentro de mi identificación queer me gusta también a veces pensar que soy chica y básicamente lo que busco dentro de mi proceso de tránsito y de transición. Entonces en mi presentarme chica y que salgo con una chica en eso digo yo que soy lesbiana. La realidad es que es ponerle detalles finos a una construcción que en últimas es salgo con alguien que le gusta como soy y a mí me gusta quien soy y a esa persona me gusta mucho. Así que en últimas yo me identifico lesbiana en que para el mundo exterior es una mujer saliendo con una mujer. Espero no haber enredado más las cosas. Para John Montero que me pregunta si se puede ser chico o chica exitoso en televisión o en el cine si eres trans. John hay mil personas que están en la pantalla y ya son trans. Muchos además y consideramos que hay gente que nunca lo va a decir y que capaz si transicionaron hace rato y entre todo y todo ni siquiera arriesgan salir del proceso pero ahí te dejo los siguientes. Alicia llevo en Batman Strans Alexis Sarket transicionó en público apareció en Emil Pérez y está hasta en Paul Fiction Chas Bono que es el hijo de Cher antes la hija Carmen Carrera que transicionó en tele con RuPaul y luego salió y ahora es una mujer guapísima Dana Wachowski quien creó The Matrix con su hermano y luego transicionó en frente de todos y ahora hizo luego a Cloud Atlas y encima eso sigue siendo una gran imagen transgénero y me parece que ella es muy linda y es muy guapa está Leah T que está en Vogue está Janet Mock que está en en mil lugares Janet Candice Kane que está en televisión Diana Talacoba que estaba para Miss Universo y además ahora está Laverne Cox que está en Netflix y Jazz Jennings que le acaban de ver una serie de tele en TLC una niña que transicionó a los 6 anitos creo o a los 4 o 5 muy chiquita pero bueno estos son las gringas vámonos con las latinoamericanas Michelle Valencia que es presentadora de televisión en Colombia Viko Volkov que es presentadora de televisión en México Henry Cardenio que está en telenovelas colombianas y aunque yo no estoy exactamente en un canal de tele también me sube y voy a decir que soy súper exitosa sí, sí se puede se puede mucho y hay mucha gente exitosa en medio siendo trans y no pasa nada de hecho en últimas cuando le entras al rubro eres hasta un poco más atractiva porque no somos tantas ven ven y unete al grupo si te interesa para Juliette Rose que me pregunta que se siente caminar por las calles de México siendo tú misma se siente muy bien y ni siquiera México donde sea es la seguridad de yo digo yo mando yo estoy yo me presento yo hago y además encima de eso como hay un proceso de salir del closet yo decidí y a eso le añado mucho poder y yo tengo mucho cariño no sé quién soy porque eres un poco como a prueba de balas como que ya no importa que te digan ABCDE pues bueno pero ya pasé por tantas cosas que y como yo sé quién soy es bala que me digan cosas para Diana Arias que me pregunta si las mujeres pueden ser misóginas calaba largo y ni siquiera estás hablando de chicas lesbianas que agradan a los chicos gays y femeninos oye hay chicas straight que en dos segundos van y le dicen a su chico ay chico tú hazlo porque yo no ellas mismas se ponen en la posición de víctimas ellas mismas se ponen en la posición de la pequeña la indefensa y entregan su decisión y capacidad porque el hombre la pide aunque no sea justo en la situación y esos son casos pequeños hay mujeres que de plano van a decir mis hijos no se van a comportar ABCDFG y son actividades misóginas enseñan misoginio y hay mujeres que van a pedirle a sus parejas o entre ellas mismas la posición donde ellas sean la inferior y eso es bien ridículo lo que suceda pero sucede pero David López que me pregunta ¿cómo le explico a mis padres que es la transexualidad y que yo bueno que David quiere dicen como ellas quiere ser trans es bien difícil el tema de salir del closet a lo mejor amerito un video de por sí pero voy a decir lo siguiente quizás está muy lindo considerar como analogías que le sirvan a tus padres acá hay una analogía que yo uso mucho aunque es muy injusta con la situación de vida trans donde yo les digo a la gente que no entiende que ser trans es uno es tengo disforia de género arranca por ahí tengo disforia que eso clínicamente psicológicamente psicoanal la moda de psicoanalistas no es exactamente preciso decir ah sí por esa transición ya se acabó todo la disforia lo explica todo pero para el neófito es un modo muy fácil de acercarse y decir tengo esto no me molestes no es como decir descubrí que tengo un quiste no descubrí que tengo una condición en mi cuerpo que de cierto modo me implica tener actividades clínicas o médicas uno y siempre digo y el mejor tratamiento para la disforia es cambio de sexo no si con eso no se explica y tienes que elaborarlo un poco más y vuelvo y repito estos son ejemplos que yo veo en público que no son exactamente justos con lo que vivimos y lo que somos pero que ayuda a que la gente que no necesita muchas explicaciones lo entienda así como decía en otro video es un poco de karate verbal yo les digo a las personas ser trans es como ser anoréxica y es una analogía de porque la chica anoréxica por más que le digan mi hija ya estás flaca ella se sigue viendo gorda al espejo la chica trans o el chico trans por más que le digas ya eres mujer se va a seguir viendo hombre al espejo entonces de cierto modo es algo que ayuda a desconectar de una decisión impulsiva tuya que es lo que le asusta a la gente normalmente que piensa que es que quiere ser drag y se le va la mano o no sé le pueden tener miedo a muchas cosas y ayuda como media culpar un tercero que es inamovible y ya que es inamovible pues es bueno pues vamos a ver que se hace puede ser complejo puede ser un no te creo te recomiendo para comunicar pasa por un psicólogo o psicoanalista y como había hecho en otros videos puedo recomendar nombres pero en últimas piensa en alguien para tener un punto intermedio para poder dialogar en últimas protegerte y blindarte de que te digan cualquier tipo de cosas por ignorancia porque cuando la gente sabe y te entiende y te quiere ahí síguelo y no se vale que tus padres estén ahí solamente bajo sus condiciones entonces ser trans ayuda un poquito para sacar estas cosas a luz que es un poco feo pero es mejor tener un psicólogo con quien decir las cosas espero que esos tres caminos te sirvan y mucha suerte para Rarity Brightbound que me dice si se puede transicionar con hormonas sin ser transgénero ok creo que aquí estamos como mezclando banderas y señales y términos que en últimas no sé si hacen tanto sentido mezcladas así se puede transicionar con hormonas eso te técnicamente haría una persona por lo menos en tránsito pero pero sí la verdad es que hay gente que puede quizás buscar una identidad no binaria como lo mencioné en la pregunta antes y tomar hormonas para eso entonces si quieres a una chica que tiene rasgos masculinos puedes tomar testosterona si puedes no hagas nada sin un endocrino al lado y en últimas puede ser un tema de que el endocrino te verifique las sangres por favor ten mucho cuidado porque cuando tomas estrógenos tienes comienzo con problemas de circulación así como las chicas tienen venas en las piernas y se les duermen las piernas y se acuestan en la cama de repente te cortas pido esa broma es porque la circulación no es tan buena cuando tomas estrógenos entonces pueden pasar cosas feas y esto es cuestión de que un doctor al lado y que te lo edifique y monitoree pero dejando eso de lado yo no soy persona para decir hagas nada de esto pero sí claro que sí puedes tomarte testosteronas y cambiar tu cuerpo a tu libre albedrío así como puedes bloquear estas testosteronas y no desarrollarte de un modo o transicionar a medias y cosas así son por así decir bodyhacks solo ten cuidado con lo que haces cuidado en serio para Andrés Frías que nos pregunta si la sociedad mexicana está preparada para la aceptación de las libertades LGBT pues a ver veamos a ver cosas que hay en México que por ejemplo no hay en otros países de Latinoamérica Clínica Condesa un lugar que te regalan las pastillas el tratamiento el psicólogo y los exámenes bueno matrimonio gay reasignación sexogenérica en documentos y hoy en día sin la necesidad de un juez que lo supervise una comunidad groseramente grande y encima de eso todo lo que quieras en centros de comunidad espacios para gente LGBT y ya casi que barrios completos hechos como para la comunidad de la diversidad yo creo que sí claro que sí por lo menos en el DF se está más que preparada y más que expuesta para las libertades LGBT porque además en los medios se menciona el tema lo que queda ahora es que la gente vaya y aproveche ese espacio y en algunos casos va a tocar limar las perezas y presentarse y decir no es que es así pero yo creo que está más que lista y es solamente cuestión de exponernos donde no estemos porque ya estamos en una cantidad de lugares para ser honesta yo soy Of course en Twitter hoy grabé con volumen bajito porque está de noche los quiero mucho Mua 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 Mua